La tenista española Carla Suárez ha logrado el segundo título de su carrera profesional después de imponerse este sábado por 1 a 6, 6, 4 y 6, 4 a la letona Yelena Ostapenko en la final del torneo de Doha. Casi un año y medio después de estrenar su palmarés, después de vencer a la rusa Kutnesova en el abierto de Portugal, Carla Suárez ha vuelto a conquistar de nuevo un título. La jugadora canaria podría añadir en solo unas horas al título individual el de la modalidad de dobles en el que disputará la final formando pareja con la italiana Sara Errani contra el equipo de las tenistas taiwanesas.